Él es tan bello como una estrella Pues Él me llena con besos tiernos Él es tan puro fiel a su entregar Eres de tu amor, lo adoro a Él Y lo amo, y lo quiero Y lo llevo dentro de mi corazón Y lo amo, es mi dueño Soy sincera, Él es mi adoración Y lo amo, y lo quiero Eres terno, este amor para los dos Si por amarte me consené Adiós, le pido perdón Él es tan bello como una estrella Pues Él me llena con besos tiernos Él es tan puro fiel a su entregar Eres de tu amor, lo adoro a Él Y lo amo, y lo quiero Y lo llevo dentro de mi corazón Y lo amo, y lo amo Es mi dueño, soy sincera, Él es mi adoración Y lo amo, y lo quiero Y lo quiero Eres terno, este amor para los dos Y así se baila con la inconcebible Y lo amo, y lo quiero Oigan bien lo que les digo Él es mi gran cariño No imagino esta vida Sin sus besos, sus caricias Y lo amo, y lo quiero Muy feliz Este amor que me fascina Me seduce y me ilumina Baila mi cumbia Y lo amo, y lo quiero Y lo amo, y lo quiero Ser eterno, este amor para los dos Y lo amo, y lo quiero Y lo amo, y lo quiero